Watch out people, estamos en Call of Duty Black Ops 2, que os lo dejaré de fondo Y hoy vengo a traeros un top, bueno un top, ¿sabes? Un... una opinión personal mía sobre cuáles son las mejores armas de Call of Duty Black Ops 2 Y en primer lugar he puesto la AK-94, aunque realmente no va por orden Pero os dejo con la AK-94, estáis viendo que es una especie de ametralladora O podríamos decir fusil Que la verdad es que funciona bastante rápido Y me gustó bastante, lo único malo es que el apunte, como estáis viendo Pues es un poco lento, más lento de lo normal Y es más para mucha distancia, ¿no? Por decirlo así, y no es tan buena como, bueno, cuerpo a cuerpo Y por eso no la uso siempre, estáis viendo ahí que... Que bueno, es un aro bastante bueno Pero realmente para mucha distancia, tarda un poquito en apuntar Y bueno, la verdad es que está bastante bien, mata mucho Tiene... buen disparo Y realmente no necesitas disparar muchas veces para matar A un enemigo y como estáis viendo Y me pareció un buen arma Y en este vídeo os voy a enseñar mis mejores armas O las que más me gustan a mí De Call of Duty Black Ops 2 Y ahí estáis viendo pues como intentaba matar aquí a la peña Y bueno, al final conseguía matar a algunos Y lavaba algunas partes Y el arma es muy buena Es la última arma de los fusiles, si no me equivoco, ¿no? Y realmente veis que mata a distancia perfecto, ¿no? Hay un sanguinario y un fire Y esta es la MSMC Buenísima, la verdad es que es muy buena A poca distancia y también a mucha distancia Evidentemente si vais a matar a alguien Que está a 10, 20, 30 metros Pues es muy difícil matarlo con esta arma Es un arma más de cuerpo a cuerpo Agachado Y es un arma muy precisa Y que necesita muchas balas Por lo cual quizás no es la mejor arma para todos los momentos Pero la verdad es que me gusta mucho Es muy customizable Es rápida Es... Tiene buena reacción Mata mucho Y no sé La he puesto así Pues porque me... La uso mucho y me gusta, ¿no? Realmente es el típico subfusil Si no me equivoco No sé mucho de armas Así que... Entonces es el típico subfusil, ¿no? Y es de las que más uso Así que la MSMC También la he puesto por aquí Ahí veis como revienta Hostia, ¿eh? Es que como revienta esta arma Ahí tumba Y la siguiente arma Que seguramente la estáis viendo ahora Es la ballista El francotirador on fire Para mí el mejor No es el último No es el más potente Pero ahí veis como Que tiene una precisión tremenda Una mira bastante guay Y luego pues cambiáis Con una secundaria rápida Y os va perfecta Evidentemente Alcance al máximo que queráis Y... Precisión Pues bueno En la que vosotros tengáis Apunta muy rápido Y destroza de un tiro Si dais bien Fijaros, ¿no? ¡Bam! Y la verdad es que me encanta esta arma Y la uso mucho Y... ¡Buah! Sinceramente Es la que más uso Luego La anterior a esta La usa mucha gente Y veis que Si tiene blindaje Pues le tenéis que dar dos tiros Ahí UAV Este aquí Pumba Con la secundaria Es una arma muy buena Pero depende del modo de juego Depende de donde vais a ver Y en corta distancia Yo soy bastante malo Con esta arma Y por eso no vale Ahí decidí si usarla o no A mí me parece El mejor francotirador En el juego Así que... Eso El siguiente lugar Que lo vais a tener en nada Ahí os dejo con el clip Del franco En el siguiente lugar Si no me estoy equivocando Es la... La escopeta La M870MSC Y es un arma Que a corta distancia Es muy buena A mí es el... La escopeta Perdón Que más me gusta Diréis ¿Por qué? Bueno Básicamente Aunque no tiene la distancia Que tiene la otra Que es una de las últimas Cuerpo a cuerpo Es letal Es decir Apuntáis Boom Disparáis Es bastante rápida Es efectiva De un tiro mata Y es la que más me gusta Hay otra que diréis Es mejor Pero esta Esta revienta muy bien Y... No sé Y la siguiente es la Scorpion Evo Y con esto vamos a acabar el vídeo He puesto un poco de la arma secundaria Que es la azul Pero la arma principal es la roja Es parecida a la MSMC La verdad es que la uso mucho Y... Y he hecho bastantes rachas con esta arma Así que... Bueno Os voy a dejar con un clip de fondo Me voy a matar a 10 o 11 No sé cuántos son Con esta arma Y la verdad Bueno Le he puesto este camuflaje La verdad es que no es la que más me gusta A nivel de diseño y velocidad No es la más rápida Apunta bien Es veloz Tiene buenas balas Mata rápido Vale Pero... Tampoco es la hostia ¿No? Por decirlo así Pero a mí es la que más me gusta Y cuando empecé con... Y empecé a tener un nivel decente Pues es la que más usaba Y la que más uso Ahí veis que uso el RCXD Que es el coche Y... Y bueno Ahí explotará alguno ¿No? Si por ahí explota uno Y eso Os dejo con esta pequeña racha Y... Y nada El arma Pues... Estas son las armas Que más me gustan De Call of Duty Black Ops 2 He pensado en hacer lo mismo Con Battlefield 3 Que también lo tengo Pero... Es difícil ¿No? Porque... No sé Los modos de juego Las armas Es un poco más diferente ¿No? Por decirlo así Y es más difícil hacer el todo Pero quizás suba algo De algún shooter más Esto dependerá de vosotros Yo tampoco quiero hacer que mi canal Sea de Call of Duty O de Battlefield Porque mi canal Ya sabéis que es totalmente Diferente a eso Me gusta subirlo Porque me gusta el juego Y lo tengo ahí ¿No? Y de vez en cuando Me gusta comentar alguna cosa Del juego Pero... Bueno Este es un pequeño top Que os quería traer Una pequeña opinión Y... Así tal Pues las mejores armas de... De Black Ops 2 Y... Yo creo que llevaba ya 10, 11 Y este me mata Y se acaba Adiós ¡Suscríbete al canal!